Hola, muy buenos días, mi nombre es Harold David Ramos y mi nombre es Alejandro Ramos. Estamos en una finca Villa Estela, es nuestra finca ecoturística y nuestra finca está ubicada en el corregimiento del Líbano en el municipio de Florida Valle. Florida pertenece al departamento del Valle del Cauca de nuestro precioso país Colombia. Estamos ubicados en la cordillera central en la cuenca del río Frail, así que bienvenidos. Somos una familia campesina, la cual siempre hemos buscado trabajar con el medio ambiente y por la conservación en general de toda la naturaleza, pero al mismo tiempo estamos tratando de impulsar lo que es el desarrollo sostenible. Por eso hoy queremos compartir con ustedes de una forma muy sencilla, la visión que tiene un gran amigo sobre la importancia de conocer y de valorar nuestro patrimonio natural. Queremos hoy presentarles a nuestro amigo Mitch Lawler. Gracias amigo. Me llamo Mitch Lawler y vengo de Estados Unidos y conocía esta finca por más o menos siete meses gracias a una amiga de nosotros. Y ya pues la primera vez que fui aquí encontré muchas cosas en la naturaleza que son diferentes de donde vengo. Por ejemplo, obviamente en Estados Unidos hay mucha tecnología y cosas así que nos hacemos afuera de la naturaleza y creo que olvidamos la importancia porque estamos aquí en este mundo. Y por eso yo estoy disfrutando, como quedando aquí y por eso pues estar aquí en la finca estoy mejorando mi mente y como pensando cosas que yo puedo hacer para compartir esa como tipa de vida en otras partes del mundo. Bueno, por eso, así como lo dice nuestro amigo, él está disfrutando de esta estadía en nuestra finca de Bellacera, respirando aire puro. Y hoy vamos a continuar este recorrido haciendo una caminata por nuestro sendero para mostrarles las diferentes riquezas que tiene nuestra finca en temas naturales y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. Bueno, ya nos encontramos acá. Esta es una de las estaciones que tenemos a lo largo de todo el sendero. En esta estación nosotros trabajamos o más bien tocamos el tema de los corredores biológicos. Esta es una forma de ecosistema que es muy importante para la conservación de la fauna, que es en realidad con lo que nosotros también estamos trabajando. Entonces por ello, pues, Mitch ha sido una persona muy importante que le ha gustado mucho esta parte. Lo que es principalmente la naturaleza. Entonces nos vas a comentar, Mitch, un poco sobre lo que piensas de esta parte que nosotros hacemos. Sí, claro. Así que, básicamente, esta es una montaña de árboles, como se llamarían. Y el objetivo de esto es para permitir que los animales, más específicos, los animales, los monstruos y los squirreles, que se acuerdan de una parte de la fauna a la otra, para permitir que los animales puedan tener más fuentes de comida, y, tal vez, áreas para esconder, en el caso de que, tal vez, haya una tormenta muy fuerte o algo así. Pero, en general, es un lugar seguro para que los animales puedan ir de un lugar a otro dentro de esta área de la fauna. Bueno, también tenemos lo que son gallinas ecológicas. Estamos buscando producir de una manera también más limpia, para producir huevos de una mejor calidad y que también le aporten a la salud de las personas. Ok, así que, como puedes ver aquí, obviamente, estos chiquillos son libre. Es una manera muy sostenible para, diría, tener chiquillos. Si quieres tener huevos en general. Como puedes ver aquí. Como puedes ver, todo el mundo está comiendo lo que sea. Están viajando. Están agentes, o que sea, o que sea. Están asimados. Están awesomeos. Están por ejemplo. Están en general. Están en relación a la diferencia. Están en relación a la alimentación. Están mucho más alimenticios. Tenía una considerable cantidad de vitamina de la alimentación en estos chiquillos. te verás que cuando te usas son mucho más blancos que los huevos que te compras a la store porque a veces esos huevos son de los chiquillos que están en cagos y te dan los antibióticos, hormonas para crecer más rápido y todo eso, pero esto nos da cuenta que hay una manera sostenible para cultivar huevos, para obtener huevos y para crecer a los chiquillos, para tenerlos alrededor y obviamente están disfrutando de sus vidas. Yo diría que con el movimiento vegano, ellos están realmente contra los huevos, diciendo que está tomando adentro de los chiquillos, pero estos hens, le ponen huevos que son no fertilizados y obviamente están disponibles, y no están tomando adentro o algo así. Así que es una manera genial de tener chiquillos, de tener huevos. Ok, gracias mis amigos. Bienvenido. Bueno, por aquí vamos pasando por este sitio que es Guadual. Esto hace parte del sendero. Es un lugar bastante bonito, bastante fresco. Aquí hay muchas especies de aves que también llegan por acá. Por ejemplo, las aves que son los carpinteros, también los periquitos. Ellos llegan y encuentran en esta guada como un hogar muy importante para ellos vivir. Entonces, vamos por este sendero. Bueno, aquí nos encontramos en la estación, los bosques semillas generadoras de vida. Los bosques generan vida, porque generan semillas. Y estas semillas, como lo representamos en el dibujo, las consumen los animales, las consumen generalmente diferentes especies de aves, diferentes especies de micos, como lo vimos anteriormente. Y al consumirlas, empiezan a hacer un proceso de dispersión de semillas. Y consiste en consumir una semilla de un lugar y llevarla a otro punto, en donde posteriormente se generará un árbol. Es decir, más semillas, más vida. Así que ya conociendo esta estación, los indico a que continuemos con el recorrido de Nerville. El agua es la sangre de nuestro planeta, cuidemosla. Esta es la siguiente estación, en la que buscamos concientizar sobre la importancia de cuidar el agua. El agua es el flujo de la vida. El agua es la que da la vida a todo el bosque, a todas nuestras actividades agrícolas y obviamente a la ciudad. La ciudad no podría sobrevivir si no existiera el agua, si este líquido precioso no llegara a esos lugares. ¿Y cómo la protegemos? La protegemos conservando los árboles, que es el medio, que es la fuente que ayuda con sus raíces a que se sostenga el agua. Y que además de ello puedan existir diferentes especies de animales que van a seguir consumiendo el agua y que se van a seguir, obviamente, nutriendo. Así que pues, también nuestro amigo nos quiere ayudar con una opinión sobre lo que piensa de la importancia de la conservación del agua. Así que, básicamente, por la virtud de ellos cuidando de los árboles, los árboles y todo, permite una continuación de regeneración de agua. El agua viene de muy alto en la montaña y luego hace su camino hacia aquí. Obviamente, alimenta las plantas y todos los árboles y luego tienen un sistema que hace su camino hacia su casa. Bueno, el recorrido ha sido bastante largo. Hemos estado caminando y divisando todo este espacio. Y aquí hay un buen mirador como para hacer una buena observación de aves. Bueno, y aquí terminamos con la última parte de nuestro sendero. Ya hemos recorrido una buena distancia y, bueno, aquí en este sector podemos observar aves. Obviamente, la observación de aves se realiza más en las horas de la mañana y en las horas de la tarde, que es donde las especies de aves que saben más frecuentemente pueden avisarse con facilidad. Así que terminamos en esta parte del sendero. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya vamos llegando nuevamente a nuestra casa. Entonces vamos finalizando esta parte, que es una parte del sendero. Esta parte es el sendero de los ecosistemas. Esta parte es el sendero de los ecosistemas. Creo que está embarazada. Es un niño. Ok.